Estamos en Colombia y con Sergio Lanzafam en línea. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Lía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contentos. Iniciamos tu columna. Contanos qué pasa con los parques industriales en Colombia. Exactamente. Bueno, nos vamos para el Caribe, la zona norte de Nuestra América del Sur. Bueno, la economía colombiana es una de las que en los últimos 20 años, 25 años, ha tenido un mayor desarrollo, ¿no? Para dar un gatito de la economía colombiana muy claro, la última vez que el PBI de Colombia cayó fue en el año 2000. Hace casi 20 años que crece ininterrumpidamente. Esto habla de un desarrollo bastante interesante. Más allá de los problemas que ha tenido, el tema de guerrilla, narcotráfico y demás. Sin embargo, la economía ha sido bastante fuerte. Pero todavía, y eso es algo que se está queriendo corregir con el tiempo, está muy primarizada, ¿no? Y, bueno, cuando hablamos de Colombia, tenemos que hablar obligatoriamente de dos palabritas muy estratégicas para ello, ¿no? Café y petróleo, ¿no? Son las grandes fuentes de ingresos del país. Así que, bueno, cuando hablemos de parques industriales en Colombia, no podemos dejar de lado estos dos sectores y todo el sector primario de la economía. Sobre todo lo que es la cadena alimenticia y la cadena petroquímica. Son estos dos sectores los que van a casi monopolizar el tema de los... Bueno, después vamos a hablar de qué son exactamente los parques industriales en Colombia. En Colombia, ellos no se refieren a ese tipo de agrupamientos industriales, sino que ellos trabajaron todo el tema de clústeres industriales, que no es exactamente lo mismo. Los clústeres son cadenas integradas de producción, pero que no están necesariamente desagrupadas en un mismo terreno. Sí, en una misma región, en una misma zona, en una misma ciudad, pero no en un mismo terreno. Por lo tanto, allí hay una asociación colombiana de clústeres productivos que agrupa a las empresas de esa manera específica, pero no estrictamente como distritos o parques industriales como conocemos en el resto del mundo, en el resto de América o en Argentina. Las estadísticas en Colombia dicen que hay aproximadamente 91 clústeres industriales. Y lo interesante es que, al revés de lo que pasa en el resto de los países de Latinoamérica, no están centralizados en las principales ciudades de Colombia. Podemos hablar de Medellín, de Bogotá, pero en esos dos lugares, por ejemplo, hay solamente 23 de los 91 clústeres, el resto están distribuidos en toda Colombia. Es una característica muy interesante y esto es porque el gobierno se encargó de generarlos a propósito en los distintos lugares de Colombia. Lo que tenemos que decir también es que la asociación de estas empresas tienen que ver, bueno, básicamente con determinados rubros y determinadas cadenas de valor que están muy asociadas a lo que se produce regionalmente. Bueno, hay muchísimos clústeres, no te diría que la mayoría, pero sí muchos de café, por ejemplo, ¿no? Claro. Es una producción básica en toda Colombia. También los hay de cacao, de industria láctea, y en la zona que está más cercana a Venezuela, de la industria petrolera. Pero, no obstante, estos últimos años se han encargado en Colombia de fomentar lo que son los clústeres de orientación tecnológica, ¿no? Porque también para nosotros los parques industriales, científicos y tecnológicos, ellos tienen, por ejemplo, un clúster aeroespacial, por ejemplo, y varios clústeres, cuatro o cinco de TICS, de tecnología de la información y de la comunicación. Así que alrededor de 10.000 empresas actualmente participan en todos esos 91 clústeres. ¡Mucho! Lo que hay que decir también es que apenas representan el 1% de las empresas del país, pero hay que decir también que tienen una mayor incidencia en las exportaciones, por ejemplo, una mayor incidencia también en las inversiones y en la innovación. O sea, que las agrupaciones industriales en Colombia organizadas en torno a los clústeres han vendido sus frutos. Todavía están en una etapa todavía muy primigenia, digamos, todavía tiene mucho para desarrollarse, a pesar de que hace más o menos 10 años que están en funcionamiento, pero tienen un desarrollo que eso supone que en muy poco tiempo van a poder fortalecer. Hablando de parques industriales específicamente, los hay, pero son muy poquitos, y están integrados esos clústeres en distintas regiones. Así que, bueno, la mayoría de las empresas que participan, por supuesto, son pymes. Las grandes empresas normalmente no están integradas a esos clústeres porque tienen su propio desarrollo. Pero es una estrategia que ha hecho el gobierno, desde el gobierno el apoyo es más administrativo que económico, no tienen las ventajas, por ejemplo, impositivas que tienen partes industriales en nuestro país, pero sí tiene una gran intervención en todo lo que es la producción y todo lo que es la orientación hacia las exportaciones, por ejemplo. Bueno, este es un poquito, un pequeño resumen, sé que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, pero vamos a presentar el informe exclusivo este que nos presentás hoy en conexiónparques.com.ar, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a subir el material este también a la web. ¿Cómo están? El de Italia, ya estuvimos por Italia, por Brasil, Uruguay, Paraguay. Sí, bueno, ya hemos recorrido casi toda Latinoamérica, nos quedan unos poquitos países. Bueno, tenemos mucho más que hablar de Europa, seguramente la semana que viene andaremos por Estados Unidos. Bien. Que traigas alfajores. Como incógnita. ¿Cómo? Que traigas alfajores, digo, ya que vas por el mundo ahí. Ah, bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Que tengas buena semana. Hasta el jueves próximo. Un abrazo. Un jueves que viene.